Tenía que informarles todos los días. Como el jefe de la policía tenía que informar al presidente de todos los días. Él tenía que informar con muy detalle a Trujillo. Todos los días tenía que tener el espacio de a las 8 y pico y informarles todas las cosas. Johnny y Abel García. Johnny y Abel García tenía que informarle a Trujillo todo lo que se meneaba. No, porque ese es el jefe de la policía. Mira, jefe de civil inteligencia. Y el teniente llamado García era de inteligencia. Jefe de información cuando Trujillo iba a salir. Estaba complicado porque Trujillo no quería que se casara con una muchacha. Que la familia no le agradaba a Trujillo. Y se lo consiguieron al teniente Amado García. Él no tiró un tiro, pero murió peleando como un hombre. Ahí se tiró. Se bajó con el servicio de inteligencia. Como un hombre. ¿Por qué no le avisan con nosotros porque él quiso? Porque él quiso. Ese es el jefe. A los que están en el banco. Trujillo mató a los que están en el banco sin orden de Trujillo. Y ahí mandó a matar a los que vino. Trujillo mandó a matar a Aníbal Trujillo, a Pedro B. Trujillo Murina. ¿A su hermano? ¿A su hermano? A su hermano. A su hermano lo mandó a matar. Y Julia lo salvó. ¿Sabes quién lo fue a matar? Y se devolvió y fue y buscó a Julia. Madre. Pero fue que mató a unos campesinos. El hermano mató a dos campesinos sin permiso de Trujillo. Sí. Él mató a unos campesinos. Entonces el hermano lo mandó a matar por eso. Trujillo se incomodó. Exacto. Conciencia. Juan de la Maguana mandó a matar a los vino. ¿Y por qué usted dice que fue el que quiso? Porque Johnny se lo dijo a él. Él no quiso dar la jodita. ¿Sabes dónde fue Johnny? Donde el negro, el presidente de la República. El hermano era el presidente de la República. El don Quirio y Trujillo y Molina. Que después le entregó a Balaguer. Por orden de tribuna. El primero de agosto, el 3 de agosto 1960. Para que el presidente de la República. Le dio entrega a Balaguer. ¿Por qué Trujillo tiene que decir que se tiene? ¿Y quién es el comandante en jefe? ¿Y ahí el comandante en jefe que tiene que mandar? Ahí Trujillo no es comandante en jefe. ¿Quién más de Cuba? El presidente Díaz Canet. Se llama Miguel Díaz Canet, presidente de Cuba. Díaz Canet. El que manda es Raúl Castro, comandante en jefe. Comandante en jefe. El hermano era el PDF. Este pendejo. Trujillo era comandante en jefe. Jacinto Penáforo puso a Trujillo como presidente. Creo que es un comandante en jefe. ¿Eh? Jefe supremo de todo lo que se venía en las cuancanas. Era ya todo el comandante en jefe. ¿Quién quiere decir que para el presidente de la República ahora tiene que ser comandante en jefe? No es presidente animal. Esto es democrático. Trujillo era un dictador. ¿Quién mandaba en Venezuela? Juan Vicente Gómez con ese dedo. Dice acá tres, ¿verdad? ¿Qué está atrás? El tonto no habla. El tonto no habla. El tonto no habla. El tonto no habla. ¿Quién manda en Corea del Norte? Kim Jong-un. ¿Qué es el nado y nado que hay? Kim Jong-un. Mira, el presidente... No, 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 no. No estamos en eso, Marito.